El ego yo creo que es la mayor barrera que hay en todas las relaciones políticas, personales, profesionales. Y al decir ego, todos tenemos ego, pero lo que fomenta realmente una relación sana, una satisfacción en el entorno profesional, es la humildad, es la generosidad, es la transparencia. ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal amigos? Encantado de tenerlos aquí una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y como ya es costumbre, venimos en una serie de contenidos, de entrevistas. Estamos haciendo a directores, a jefes de recursos humanos, personas que tienen que ver con la gestión de las personas y el talento dentro de la organización. Bueno, y hoy tenemos una entrevista muy especial. Estamos con Lidia González Sotero. Ella se define como una persona humanista, especialista, básicamente en crear proyectos desde cero. Con enfoques en la cultura organizativa, liderazgo, desarrollo y sobre todo el compromiso para generar un bienestar en los empleados y los colaboradores. Y actualmente se desempeña como líder de People and Culture, o personas y culturas dentro de la organización, dentro de la empresa Banger Games. Que básicamente es una empresa que se dedica al desarrollo de gaming, una mezcla con cripto. Ahora nos vas a explicar un poquito esto Lidia, a ver cómo es que funciona. Bienvenida Lidia, encantado de tenerte con nosotros. Encantada, buenas tardes a todos y espero que este ratito sea útil a todos y lo pasemos bien. Bueno, cuéntame un poquito Lidia, esta experiencia personal, de dónde viene todo este tema de los recursos humanos, por qué te dio por esa, para conocer un poquito del por qué estamos aquí y por qué estamos hablando contigo. Sí, yo hice empresariales, tengo posgrados en Business Administration, soy en Marketing también, soy Executive Coach. Y bueno, en las primeras experiencias que he tenido, vi que por la personalidad, por mis motivaciones, siempre me ha gustado mucho ayudar. Ayudar, servir, ayudar, servir y yo creo que es una de las cosas más bonitas que puedes hacer en el lado profesional y en el lado humano. Y me vi como una persona que puede aportar en el área de personas y cultura. Entonces, poco a poco fui orientando mi carrera, que era más de Business, hacia el lado humano. Bueno, mi background o mi trayectoria se ha desarrollado en muchos proyectos, en España y en el Reino Unido, todos en entornos multinacionales, la mayoría dentro de departamentos de recursos humanos, pero hay otros en los que trabajé directamente con CEOs de la empresa y equipos de management. Y siempre entornos multiculturales e internacionales. Pues lidiando con varios países, con muchos directivos de muchas culturas y personalidades. Y yo creo que el valor de mi rol como directora de personas y cultura es poder adaptarte, poder empatizar, poder aportar y dar valor a todas las problemáticas, todas las consultas que se te hagan. Por el lado de la empresa y por el lado humano. De hecho, yo creo que es un rol muy difícil. El mío es humanista porque realmente creo en las personas y creo en la cultura como clave principal dentro de las empresas, que deberíamos todos de tomar más relevancia. Pero quizás, sin duda, yo creo que la complejidad es balancear las necesidades del business con las necesidades humanas. Muy bien, qué gran experiencia. Yo creo que esto que hemos venido afrontando con todo el tema post-COVID, todo el tema de adaptación, las personas en los puestos de trabajo, en una empresa como la que estás en ese momento, Lidia, el tema de gaming, ¿cómo ha afectado todo este tema del trabajo híbrido, el trabajo desde casa, el ir a la oficina, el no ir a la oficina? ¿Cómo están gestionando en ese momento todo esto para que no afecte la productividad y el rendimiento de las personas? Mira, yo en Vanguard es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto que ha sido fundado por dos emprendedores en España en el 2020. Actualmente tenemos unos 40 colaboradores trabajando en este proyecto. Y lo bonito es que somos un equipo joven, todos jóvenes de espíritu. Hay otros jóvenes en años también y otros con más experiencia. Y lo bonito es que trabajamos todos en remoto y lo importante para nosotros, tenemos ahora mismo somos como 40 colaboradores de 20 nacionalidades diferentes en 22 o 23 países diferentes. Es la verdad que es súper divertido. Es inviable hacerlo presencial. Exactamente, sí. Lo bonito de Vanguard y un poco cuando conocí al Management Team y tuve las conversaciones con ellos es que somos buena gente. Y yo creo que el futuro de cualquier departamento de recursos humanos o el futuro de la productividad es ser buenas personas. Yo creo que yo ya lo he leído en muchos posts, en LinkedIn y muchos de los gurús en liderazgo lo dicen. Pero efectivamente, si estás contento, si eres claro, si eres transparente, para decir cosas, para trasladar información agradable y información no agradable, el resultado, si realmente hay esa transparencia y ese duty of care, como se dice en inglés, la gente lo entiende y al final la gente lo agradece y la gente pone el 100% en todo lo que hace en la empresa. Lidia, a propósito del rol que desempeñas, me surgió una inquietud. A ver, ¿la cultura es generada por las personas al interior de la organización o se preestablece para que las personas se adapten a esa cultura? ¿Qué va primero ahí? Yo creo que lo primero son las personas. Al final sí que es cierto que en el mundo empresarial todas las empresas están y se crean para ganar dinero, para distinguirse en un mercado, pero sí que es cierto que las empresas sin personas no son nada. Y al final, bueno, esto es un dicho y lo que estoy diciendo pues ya se oye o ya se ha oído durante muchísimos años, pero es cierto que lo creamos las personas, pero lo importante, y esto es mi opinión, es realmente establecer valores que sean acordes con la empresa, con la estrategia, con los objetivos que la empresa tenga, y a raíz de esos valores adaptar los recursos humanos y todas las estrategias y la operativa para captar talento que realmente viven esos valores. O sea, que de alguna manera se preestablecen como unos principios y luego se trata de adaptar, de encajar esas dos, lo que la gente trae, digamos, de casa y cómo la empresa empieza a moldarse a eso, ¿no? O sea, trae talento que reúna esos valores, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, estamos hablando de ser buenas personas, si en una entrevista o si a lo largo de una relación profesional, pues ves que hay una persona que no es claro, que tiene agendas ocultas y demás, pues claramente ves que no es la persona adecuada para desarrollarse dentro del proyecto. En esto que decías ahora de que las personas son la clave tanto para generar una cultura y el que sean buenas personas, también la clave para gestionar la productividad. Y si tuviéramos que sacar un elemento concreto que tú digas, mira, esto, si lo haces o si tocas esta tecla dentro de las personas, esto puede aumentar la productividad. ¿Cuál sería esa tecla? O la misma, si no la tocas, pues disminuiría esa productividad. Yo creo, y un poco retomando a lo que te he comentado antes, ¿no? Cuando empecé a tener los primeros contactos con el equipo directivo de Banger, en las conversaciones que tuvimos me gustó mucho, ¿no? Una conversación, una pequeña discusión que tuve, ¿no? Coincidimos en que éramos personas con poco ego, ¿vale? El ego yo creo que es la mayor barrera que hay en todas, en todas las relaciones políticas, personales, profesionales. Y al decir ego, todos tenemos ego, ¿no? Pero lo que fomenta realmente una relación sana, una satisfacción en el entorno profesional, es la humildad, es la generosidad, es la transparencia, ¿no? Y desafortunadamente en el mundo, pero porque esto es inherente al ser humano, pues ahí hay mucho ego, hay mucho egoísmo, hay mucho interés, hay mucha gente oculta, ¿no? Esto no lo vamos a cambiar, ¿no? Pero si somos capaces de gestionar, pues estos valores, ¿no? Que para nosotros en Banger son tan importantes, ¿no? Como la colaboración, el equipo, el sentido de equipo, la humildad, pues a ver, en principio lo estamos haciendo y tenemos un equipo con muchas culturas, muchas nacionalidades, muchísima diversidad y al final todas las conversaciones, todos los proyectos que estamos haciendo, la verdad es que el entendimiento es muy alto, ¿no? Y el nivel de satisfacción también. ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com, visita FabiánGonzálezH.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. EscuelaExpertosEmprendedores.com En este caso, cuando tú dices, mira, el factor homogéneo, digamos, dentro de todas estas nacionalidades es que las personas sean buenas personas, que sean buena gente, ¿sería fácil detectar a alguien que no encajara dentro de esta...? O sea, ¿qué tendría que pasar para que una persona dentro de la organización pudieran detectar que no, no sé, que no cumple con este requisito? Imagínate que lo han seleccionado, ha pasado, está allí, y de repente saltan las alarmas de que esta persona no encaja dentro de esa cultura. ¿Cómo se darían cuenta de eso, Lidia? Pues mira, por ejemplo, pues no aportando. Tiene una serie de funciones, tiene una serie de objetivos, pues no cumpliendo esos objetivos, ¿no? Eso es una forma clara. Después hay otra barrera, que es poniendo resistencias, ¿no? No querer transmitir y compartir conocimiento. Tener agendas ocultas, es decir, pues bien porque no quiere compartir o bien porque, no sé, le gusta el hablar mal de los demás a su espalda o el... ¿Sabes? Son todas estas cosas que son muy humanas, ¿vale? Y todo es adecuado en el ambiente adecuado, pero aquí lo importante y sobre todo cuando hablas con... o cuando gestionas a personas y culturas es si es adecuado y si no es adecuado. Si aporta valor o si no aporta valor. Al final yo creo que cuando encuentras este tipo de perfiles o este tipo de circunstancias, lo importante es tomar una decisión lo antes posible porque si no genera vicios y después las cosas son más difíciles de gestionar. Y en cuanto a la gestión interna, ¿qué tipo de herramientas, plataformas, aplicaciones, cómo se organizan para que todos estén sincronizados, para que la gente pueda reportar su trabajo? O sea, ¿qué tipo de herramientas se basan para gestionar esa productividad? En Banger Games estamos utilizando Slack principalmente como primer... bueno, como recurso de comunicación. Después cada área pues tiene sus herramientas determinadas o especiales. También estamos utilizando Monday para la gestión de proyectos. Pero la verdad es que tenemos pocas herramientas, pero nos resulta muy bien, muy satisfactorias. Tenemos también, utilizamos Miro, que es como una herramienta más visual. Y a la hora de hablar con los empleados, pues la pantalla... A ver, a mí me gustaría... Yo soy una humanista, como bien dijiste en la introducción, y a mí me gustaría tener cara a caras, o bueno, estar presente en una conversación con mis compañeros. Pero bueno, parte de los beneficios de la tecnología es que todos nos estamos adaptando, y con esa claridad, con esa transparencia, y con esa confianza que estamos generando a nivel interno y a nivel también de externo con nuestros inversores y nuestros partners, al final pues las relaciones humanas son muy satisfactorias. Y en cuanto a actividades, digamos, dentro del desarrollo de esa cultura que está la gente como desperdigada por todo el mundo, ¿qué tipo de actividades realizan como para esa cercanía, para esos momentos de... Sí. ¿Cómo se trabaja? Yo me imagino que debe ser un poco más complicado generar cultura cuando la gente no se ve, ¿no? Cuando la gente no está en el mismo edificio, no toman café en la misma zona, no van al mismo baño, al mismo restaurante, no tienen el after. ¿Cómo se gestiona esa integración dentro de una cultura que de pronto está trabajando así como muy deslocalizada? Por el parte de los managers y de los head of departments, es muy importante pues tener un liderazgo humano, un liderazgo que sume, no que reste, haya reuniones periódicas. Aparte de eso, pues hay desayunos, desayunos virtuales, hay otras herramientas como cafés virtuales también, ¿sabes? Y después están pues las típicas reuniones que todos tenemos con el manager, ¿no? Que van más allá del aspecto profesional y que se enfocan un poco también en cómo estás, ¿no? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal...? No sé, es un poco... Va más allá de lo profesional. Yo he estado también en otros proyectos en los que se hacían competiciones, en los que se daban premios todos los meses, ¿vale? Esto generaba una competitividad, pero una competitividad sana, en el sentido de que a lo mejor eran competiciones pues de conocimiento, de cultura, de conocimiento de tradiciones, etcétera, etcétera, que más que competición unía, ¿no? Porque al final es todo conocimiento. Bueno, ya para terminar, Lidia, una última pregunta que no me resisto a hacerte, ¿vale? Estás ahí en un proyecto joven que está evolucionando, que está creciendo. Normalmente las personas que escuchan ese podcast son emprendedores, personas que quieren trabajar su propio negocio. Ahora estamos con esta visión diferente que estamos haciendo con Jefes de Recursos Humanos. Pero si tuvieras que darle un consejo a estas personas que están empezando a crear una empresa, que tienen un pequeño equipo de 5 o 10 personas, ¿qué sería eso que tú le dirías, le aconsejarías como para arrancar y empezar a darle importancia a esta parte tan importante como son las personas dentro de la empresa? ¿Qué le dirías? Para mí lo principal es la cultura. Que empiecen a trabajar en el porqué de sus negocios. ¿Qué es importante para ellos? Que lo plasmen, aunque sea con adjetivos, ¿vale? Y que lo vivan, que lo transmiten en su día a día. Si para una persona, un emprendedor, es importante la comunicación, que se esfuerce en comunicar. Si es importancia la transparencia, que comparta novedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquello que no se comparte pasa desapercibido. Y la gente de un equipo, de un equipo sobre todo joven, tiene que saber que su líder viva aquello que es importante para la empresa. Qué bien. O sea, reflejar en acciones aquello que predica, que su ejemplo sea el mejor testimonio, que empiecen en esa cultura, aunque sean dos, tres personas, para que se vaya viendo cómo desarrollar eso cuando la empresa está grande y se prepara para ser grande, ¿no? Exactamente. Y que nunca se pierda los sueños. A ver, yo también soy un poco emprendedora en el sentido de que yo he trabajado mucho en proyectos, en muchos proyectos he cambiado mucho. Soy también muy idealista y muy dreamer, ¿no? Muy soñadora, pero siempre hay que tener fe en uno mismo, hay que tener esperanza y hay que perseguir los sueños. Muy bien. Ese mensaje me encanta y nada. Oye, Lidia, antes de irnos, ¿cómo sabemos un poco más de la empresa? ¿Dónde seguimos? ¿Cuáles son las redes sociales? Para estar un poquito ahí con las coordenadas de ti y de Banger Games. Bueno, pues me podéis contactar en LinkedIn, Lidia González Otero, Lidia con Y, la primera, Banger Games, lo podéis también encontrar en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram y cualquier conversación que tengáis conmigo, podéis contactar por LinkedIn o por la página de Banger y yo directamente pues os daré mi teléfono de contacto y mi email. Maravilloso. Pues nada, amigos, estuvo con nosotros Lidia González, directora de Personas y Cultura de Banger Games y, bueno, persona conocedora de todo lo que tiene que ver con la cultura, la gestión, la organización dentro de las empresas. Lidia, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación en este podcast y nada, nos vemos en una próxima. A todas las personas que nos escuchan, un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Con pasión, vida y feliz. Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en E-box, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiángonzálezh.com